En México, los hongos comestibles silvestres son considerados como un recurso forestal no maderable de importancia alimenticia, ecológica, cultural y económica para las comunidades rurales, ya que a partir de su recolección y comercialización, éstos obtienen ingresos durante la temporada de lluvias. Y el día de hoy iremos a colectar un hongo silvestre comestible que se llama morkela, el cual es un género muy importante en Europa, Estados Unidos y en México. Aquí estamos en el Cerro de Zamorano y venimos a buscar a unas morkelas, sin embargo parece ser que está muy seco y no lo hemos encontrado hasta ahora, pero les voy a decir algunos datos interesantes sobre estos hongos. Las especies que crecen aquí son especies asociadas a oyamel, que son los árboles que pueden ver aquí abajo, son coníferas de la especie avies religiosa. Estas morkelas, aparte de crecer aquí en el Cerro de Zamorano, crecen en otros lugares, que como este mismo lugar, son lugares que alguna vez fueron volcanes, entonces estamos en un volcán apagado. Y los otros volcanes donde se han encontrado registros de la especie que crece aquí, es en el volcán de Colima. Y también en un volcán de Veracruz, bueno, en un volcán apagado de Veracruz, que se llama Cofre de Perote. Entonces, es muy interesante que las especies de morkelas que hay aquí, las vas a encontrar en lugares que alguna vez fueron volcanes. Estamos en el Cerro de Zamorano, municipio de Colón, estado de Querétaro, a una altura aproximada de 3.345 metros sobre el nivel del mar, en donde llevamos a cabo algunas actividades de investigación que tienen que ver con el tema de la biodiversidad de este cerro, en donde pudimos apreciar algunas aves, algunas especies de hongos, a pesar de que ya no hay presencia de lluvias, pero en la parte que está frente a mí, podemos ver la parte que pertenece al estado de Querétaro, en donde predomina un bosque de avies, y en la parte ya más baja, un bosque de encino. Los bosques son vitales para la supervivencia y el bienestar de la humanidad. Albergan el 66% de las especies animales, vegetales y fúngicas del planeta. Los bosques son vitales para… … Gracias por ver el video. 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 Yo sé que cuando vienes al bosque quieres tomar una cervecita, pero no lo hagas. Si vas a consumir morquela, es importante no consumir alcohol 24 horas antes ni 24 horas después, ya que en algunas personas puede ocasionar síndrome coprínico. El síndrome coprínico es el resultado de combinar bebidas alcohólicas y determinadas especies del género coprinus. Aunque esta es una característica de este género, también puede presentarse en algunas morquelas. Algunos de los síntomas son náuseas, vómito, sensación como si estuvieras borracho y en los peores casos puede ocasionar sensación de ahogo y taquicardia. Hola chicos, ¿cómo están? Pues el día de hoy estamos aquí en laboratorio porque desafortunadamente, como ustedes ven, no pudimos encontrar los hongos morquela en el bosque de Zamorano. Y a pesar de que fuimos al final de la temporada de lluvias, pues no encontramos nada. Entonces estamos aquí en el laboratorio para que no se queden con las ganas de conocer el hongo morquela, ¿no? Y bueno, pues antes de hablar de la taxonomía morfología de Morquela, tienen que saber que, bueno, el género Morquela recibe su nombre de la palabra alemana Morkel, que significa morilla, ¿no? Que justamente se refiere pues a la forma de su escoma, que su escoma pues obviamente es pues el cuerpo fructífero de los hongos ascomicota, donde se forman las ascas, ¿no? Y las ascas pues son las células sexuales que producen las esporas, ¿vale? Y algo muy curioso de los hongos es que muchas veces pues el nombre de los hongos, por ejemplo en este caso Morquela, reciben su nombre a partir de una característica física, o bien pues obviamente para hacer referencia a alguna persona. Lo cual es algo muy curioso porque justamente este hongo de aquí, que es Morquela, bueno, tridentina, anteriormente se conocía como Morquela sustrata, que justamente el autor que describió este hongo fue Michael Kuo, ¿no? Que aquí lo pueden ver, está buenísimo, es de las morillas, de las morquelas. ¿Por qué? Bueno, le puso este nombre porque para él era muy sustrante, porque no sabía como en qué categoría clasificar este hongo, ¿no? Entonces por ese motivo, que era muy frustrante, le puso Morquela sustrata. Obviamente ya con el tiempo se dieron cuenta de que era otra especie que ya se había identificado anteriormente, que era Morquela tridentina, que ahorita vamos a ver más de cerca, ¿vale? Y otra cosa también súper importante es que el hongo Morquela surgió entre el periodo Jurásico y Cretácico. Está mentira. Y algo también muy padre es que pues realmente, pues la morfología del hongo prácticamente se ha mantenido como intacto desde entonces, ¿no? Obviamente ha cambiado, digo, ya pasaron millones de años, pero pues a pesar de todo ese tiempo que ha pasado, se sigue manteniendo pues muy similar como fue encontrado. El género Morquela, como ya les comentaba Meyali, es un género complicado debido a que desde su aparición en el periodo, entre el periodo Cretácico y Jurásico, no ha cambiado tanto. En el género Morquela hay tres grandes grupos. Este, uno de ellos es el grupo rofobronea, que es el grupo de las morquelas que se van a caracterizar por mancharse de coloraciones rojizas. Este es un hongo del género Morquela, grupo rofobronea. También va a haber el grupo esculenta, que es el grupo de las morquelas amarillas, que son este, hongos de coloraciones claras. Y bueno, en este caso no tenemos hongos del grupo esculenta, pero los hongos del grupo esculenta van a ser muy parecidos al que ya les comentaba Meyali, que son, este es Morquela tridentina, del cual ya les comentaba que había un investigador en 2012 que le puso el nombre de Morquela frustrata, por la frustración de no poderlo acomodar en uno de los tres grupos. Primero el grupo esculenta, como ya les decía, van a ser hongos de coloraciones amarillentas. Y los alveolos, que son cada uno de los pocitos que presenta Morquela, van a ser de un acomodo irregular. En el caso de los hongos del tercer grupo, que es el grupo elata, son los conocidos como Morquelas negras, que van a ser Morquelas de coloraciones oscuras. El arreglo de las costillas de las Morquelas del grupo elata va a ser, en este caso se nota mejor. El arreglo de las costillas, que son estas estructuras que sobresalen, van a ser verticales. Y costillas secundarias, horizontales, que son las pequeñitas, que están entre cada una de las costillas, que van verticalmente. Y otra de las características que va a presentar este grupo de las Morquelas elatas, es un sinus, surco o seno, que va a ser la unión que va a presentar el pilio, que es el sombrero, con el estípite o pie. Que va a ser como una elongación del pie, y no va a estar completamente unido al pilio. Se va a notar un pequeño surco alrededor. Regresando a Morquelas tridentina, pues será muy complicado agruparla, porque presenta características de los tres grupos. Morquelas tridentina está un poco oscura, pero hay unos ejemplares mucho más claros, aunque sí lo podemos comparar con los demás, pues sí, todavía está más clara. Y Morquelas tridentina va a presentar características del grupo rofobrunia, que es este, al mancharse de coloraciones rojizas. Se han encontrado ejemplares con manchas rojizas. También va a presentar las coloraciones claras, que ya les comentaba, del grupo esculenta. Y el arreglo vertical de las costillas, y la presencia del seno, o surco, que presentan las Morquelas del grupo elata. Entonces, por esta razón, el investigador Michael Kuh, en 2012, le puso el nombre de Morquela frustrata, porque no podía agruparlo con uno de los tres grupos con facilidad, por presentar características de los tres. Entonces, es un hongo bien interesante por esa cuestión. Aunque después, en 2015, se dieron cuenta que era ya una especie descrita con anterioridad de Europa, y el nombre regresó a Morquela tridentina. Bueno, les voy a hablar un poco sobre una especie mexicana, que es una especie no descrita, o sea, es una nueva especie. Aunque, por cuestiones de no tener suficientes secuencias en su tiempo, pues no se ha descrito. Pero es una especie muy particular. La vamos a encontrar asociada a bosque de avios. Aquí en Querétaro la vamos a encontrar en el municipio de Colón, en el cerro de Zamorano. Se encuentran distribuidas en el eje neovolcánico transversal, que es una formación montañosa que atraviesa de este a oeste por el centro del país, pues a nuestro país. Y entre ellos está el estado de Veracruz, ejemplares del estado de Veracruz. Esta es una colecta del doctor Gastón Guzmán, que fue un gran micólogo mexicano. Este es de un lugar que se llama Cofre de Perote. Y también están estas autoridades del estado de Jalisco, que también pertenecen al mismo taxón. Son la especie mexicana que está distribuida en el eje neovolcánico transversal. Y en este caso son del nevado de Colima. Ecológicamente, el género Morquela se va a caracterizar por ser un género prácticamente con especies micorrisógenas. Las especies micorrisógenas son aquellas que forman asociaciones con plantas. Generalmente árboles. En esta asociación simbiótica, principalmente la especie vegetal se ve beneficiada del hongo. Porque el hongo le proporciona nutrientes de difícil acceso para ellos, como el nitrógeno. Y en el caso del hongo se ve beneficiado con principalmente azúcares para su alimentación. Por esta razón, la razón de que los hongos del género Morquela son micorrisógenos, no los tenemos disponibles todo el año para consumo. Es un hongo que no se puede cultivar comercialmente por esta característica. Sin embargo, especies como Morquela rafogronea son especies aprovias. Esto significa que se alimentan de materia orgánica en descomposición. Y por esta razón se pueden cultivar, se pueden aislar de la vida silvestre y se pueden cultivar. Otra especie que tiene esta condición es Morquela importuna, una especie estadounidense. Y bueno, algo muy curioso de este hongo Morquela, que es bueno, referente a la parte ecológica, es que el hongo Morquela, bueno aquí en México, no se ha documentado solamente en Estados Unidos, pero el hongo Morquela suele crecer en bosque quemado, ¿no? Entonces es una práctica que es como culturalmente aceptada ya. De hecho, igual en Estados Unidos hay algunos hongos que solamente crecen cuando hay incendios forestales. Entonces, es muy extraño y un hongo muy interesante también. Y bueno, yo les voy a hablar de la parte cultural del hongo Morquela. Generalmente este hongo bueno aquí en México, gran parte de los hongos, bueno, se ha documentado que muchas veces se comercializa con ellos para, bueno, cuestión de alimento, pero algo muy interesante aquí viene siendo el precio, ¿no? O sea, por ejemplo, en la comunidad de Ammanalco se ha documentado, hay estudios donde generalmente el precio del hongo Morquela por kilo ronda aproximadamente entre los 250 dólares, perdón, 250 pesos mexicanos, lo que es equivalente a 12 dólares americanos, lo cual es bastante. Y la razón por la cual este hongo es bastante caro en esa comunidad es porque, pues, solamente aparece al final de la temporada de lluvias y el hongo es muy escaso, ¿no? Entonces, obviamente, el hongo es muy escaso, la demanda aumenta y entonces el precio tiende a subir. Y otra razón por la cual el hongo también puede ser bastante caro, o cualquier hongo en general, es por la dificultad de encontrarlos, ¿no? Entonces, pues ya saben, obviamente, el hongo Morquela junto a sus características es difícil de encontrar y obviamente hay muy pocos de ellos, entonces por eso el precio tiene a subir, lo cual es totalmente diferente en otra comunidad que es en San Isidro, bueno, la cual está en Tlaxcala, ahí el hongo aproximadamente está a unos 9 pesos mexicanos más o menos, lo que igualmente a medio dólar americano. Y a pesar de que este hongo es muy abundante, bueno, más bien que la demanda es mucha en este pueblo, en San Isidro, solamente el hongo es muy, muy abundante. Por lo tanto, el precio tiende a ser muy, muy asequible. Y otra cosa también muy curiosa es que solamente, bueno, en este caso, en el pueblo de, bueno, la comunidad de Manalco y San Isidro, generalmente son las mujeres quienes salen a recorrectar los hongos, ¿no? La razón física por la cual las mujeres salen a recorrectar los hongos no es porque los hombres no quieran, sino porque yo he comentado que desafortunadamente en esas comunidades hoy la economía no está muy bien. Entonces los hombres tienen que salir a trabajar en zonas aledañas, en este caso a la ciudad, bueno, o en muchos casos a Estados Unidos, ¿no? Entonces cuando viene la temporada de lluvias, que es cada año, las mujeres salen a recolectar los hongos, aproximadamente salen entre 5 y 7 horas al día y lo hacen 3 veces por semana. Es por esa razón que casi todo el conocimiento micológico lo tienen las mujeres. Y como les dije anteriormente, pues obviamente, digo, el principal, pues sí, el principal uso que se le da al hongo morquela es básicamente alimento, pero por ejemplo en el caso de Manalco se ha documentado que también el hongo lo pueden utilizar como collares o incluso rosarios, ¿no? Y desafortunadamente la verdad es que el hongo morquela, pues tiende a ser una entrada económica bastante fuerte en estas comunidades. Y digo, bueno, desafortunadamente porque está documentado que los recolectores año con año van encontrando menos hongos en el bosque, ¿no? Y una de las razones principales, bueno, hay muchísimas razones, esto se puede deber a, bueno, se puede deber a la deforestación, a la erosión de suelo, bueno, cambios de suelo, también a crecimiento urbano desmedido o incendios, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de esto sigue siendo una entrada bastante fuerte para estas comunidades. Así que chicos, es realmente importante que cuiden el bosque porque de verdad hay mucha gente que literal vive de esto. Bueno chicos, espero les haya gustado este video, que se me gustó mucho cariño para ustedes y ojalá se decidan a probar este maravilloso hongo morquela que seguramente está delicioso porque obviamente no he tenido la oportunidad de probarlo, ¿vale? Así que nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Gracias!